Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Una vez más, representantes del Club Piedra Buena de Carmen de Patagones, nuestra querida institución deportiva, tiene mundialistas. En este caso finalizó el selectivo nacional y el Club Piedra Buena tiene representantes de la comarca y de nuestro querido club, clasificado a ser mundial de Maratón Croacia 2024. Jan Pizarro clasificó en K1 Junior Maratón. Agustín Rodríguez clasificó en K1 para George Reis y Maratón. Y K2 con Juani Cáceres en Maratón. Excelentes resultados que tiene la gente del Club Piedra Buena, pero que esto no es casualidad. Es el fruto, es el trabajo, es el esfuerzo, es la dedicación de la institución, de padres y por supuesto de los propios deportistas que entienden que los resultados vienen con ese trabajo y ese esfuerzo que se enseña desde la casa y que desde el Club Piedra Buena pregonan día a día. Una valorada institución de nuestra querida comarca que siempre está al servicio de la comunidad y que en materia deportiva sigue siendo un ejemplo para nuestros deportistas. Gracias por ver el video.